Se han estado haciendo relevamientos tanto de nación como desde provincia y también a nivel municipal. Está en línea ahora Marisa De Luca, que es delegada del Instituto Provincial de la Vivienda de Esquel. Bueno, obviamente tiene relación con todo lo que ocurrió. Es una de las personas que ha estado aquí en el terreno visitando a las familias. Así que ya la saludamos. Buen día, Marisa. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Marisa, ustedes estuvieron hace algunos días, nos quiere contar cuál fue el panorama que encontraron. Concretamente ya hay un registro de cantidad de familias que han perdido viviendas. Sí, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento a partir del día que sucedieron los hechos del incendio. Estuvimos haciendo un relevamiento en principio en la localidad del Hoyo y también en Lagopuelo. La verdad que han sido muchísimas las familias que han sido afectadas por el incendio, que lo han perdido absolutamente todo. En Lagopuelo, tanto en las dos localidades estuvimos trabajando con el Ministerio de la Familia, con el equipo técnico que tienen ellos y con nuestros equipos técnicos, con trabajador social y también con arquitectos y ingenieros y maestros mayores de obras que fuimos haciendo un relevamiento en terreno. En verdad, la realidad es muy cruda, muchas familias que lo han perdido todo y bueno, hemos relevado alrededor de más de 250 familias en total y continuamos con el relevamiento en las zonas. En concreto, en la localidad del Agopuelo nos dividimos por grupos de trabajo para hacer el relevamiento en los distintos barrios de la localidad. Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo, que todavía no terminó. Supongo que hay distintas realidades. Usted menciona más de 250 familias. ¿Hay viviendas que se pueden llegar a recuperar? Lo que hemos nosotros visto es que la mayoría es destrucción total, muy poco de destrucción parcial. Así que, bueno, nosotros estamos, lo primero que estamos haciendo es hacer el relevamiento y en base a esto ver qué intervención va a tener el instituto dentro de la localidad de tanto del Agopuelo como del Ojo. Así que eso es lo que estamos nosotros haciendo en este momento. Hay algunas familias que habían sido afectadas en el incendio del año, creo que 2010, ahí en la zona del Ojo, lindante con la ruta. Familias que en ese momento habían perdido todo y rápidamente se les reconstruyeron las viviendas. Y me parece que hay un par de casos que este año volvieron a ser afectadas también por las llamas. Sí, sí, yo estuve justo en esa zona y sí, estuve con una familia que se le había hecho una vivienda por parte del instituto y la verdad no ha quedado absolutamente nada. Nada, después pasé por el lugar, por toda esa zona y no, no, no. O sea, todas las viviendas de las que yo he relevado, que he estado con el grupo, con nuestros equipos técnicos, la verdad es que todas son destrucción total. ¿Y cuáles son las posibilidades, digamos, en cuáles proyectos se puede comenzar a trabajar desde el instituto de la vivienda? Eso es lo que estamos evaluando, o sea, esa decisión no pasa por mis manos, sino por el presidente y gerente, bueno, a nivel de Rawson, que se va a tomar la determinación. La verdad, yo no podría afirmar qué intervención podría hacer. Podría llegar a ser un crédito individual o la construcción por parte de nosotros, de una vivienda, pero la verdad eso todavía no lo sabemos porque el incendio pasó por tierras que tienen título de propiedad, por personas que no tienen título de propiedad, o sea, muy diversa es la realidad. Entonces, de intervención, no sé cómo va, yo no lo sé todavía cómo va a ser. Está bien, en este caso, pero la experiencia, Marisa, ¿qué indica? Por ejemplo, por aquellos años cuando se construyeron estas viviendas, se hizo a través de este tipo de créditos. En algunos casos sí, creo, recuerdo que fue por medio de una cooperativa que funcionaba en la localidad. De esas formas, por medio de cooperativa, creo, en esa época. Pero la verdad, yo no recuerdo bien, pero bueno, sí, se les dio una ayuda y se hicieron muchísimas plazas en esa oportunidad, en la comarca. Y en el caso, para conocer fundamentalmente, porque por ahí tenemos más datos de lo que ocurre aquí del lado de Río Negro, cuando una vivienda se incendia, se quema, una vivienda del instituto, automáticamente se adjudica otra dentro de las posibilidades a la familia. Por eso la pregunta es cómo se trabaja del lado de Chubut. Si existe la posibilidad a través de créditos, de cooperativas, de adjudicaciones directas, ¿cómo se trabaja? Claro, por eso, eso es lo que están evaluando ahora en Rawson, a ver qué tipo de línea de financiamiento o qué líneas de acciones va a tomar el instituto en relación a las familias que han sido afectadas, porque son muchas, son muchas. Además, vemos que desde Nación ya han bajado fondos también, y bueno, y el municipio, por lo que yo leí, va a dar ayudas directas, con materiales y demás, ¿no? Así que queremos a ver. Marisa, usted mencionó que en la recorrida, bueno, anduvo con profesionales, con maestros mayores de obras, con arquitectos. Entonces, ¿desde lo técnico hay algún tipo de asesoramiento también para aquel que por ahí quiera y pueda comenzar a reconstruir su vivienda? Por lo menos los técnicos del IPB están colaborando o pueden colaborar con asesoramiento. La gente en realidad no preguntaba, o sea, nos cuenta, nosotros escuchamos el relato que tiene la familia y no, por el momento no consultaba a ver qué puedo hacer o cómo continuar, no, 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 están todavía como en un estado de shock, o sea, están muy afectadas. Entonces, es como que, bueno, uno los escucha y, o sea, se toma la foto, se hace la georreferencia, y por el otro lado está la parte social, se llena toda la planilla con los datos sociales de la familia, como está constituida y demás. Y, bueno, si íbamos con el personal del Ministerio de la Familia, también se llenaba la encuesta como para, tratamos de salir en conjunto para no superponernos con tanto relevamiento, porque la gente también se cansa y es entendible en el estado que están para no terminar tantas veces en la misma situación. Claro, es lo que estamos recibiendo de la gente afectada, es decir, los visitan, van funcionarios, sacan fotos, se llevan todos los datos, pero por eso preguntábamos, en ayuda concreta, ¿qué es lo que se tenía? Digamos, lo del asesoramiento, ¿habitualmente es algo que se hace o no, tampoco? Sí, 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 si preguntan, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Pero, bueno, nosotros en principio es esto, estamos haciendo este relevamiento que todavía no terminó, porque hay gente que se acerca a la oficina que tenemos en Agopuelo, o mi número de teléfono también ha circulado en distintos grupos de WhatsApp, entonces me llegan mensajes diciendo quién es la familia, que nos han pasado y demás, entonces yo le tomo los datos y se manda al equipo profesional para que vayan a hacer el relevamiento, y el lenguaje y demás, y se los incluyen en el listado para ser informado a Rawson, y por eso digo que todavía no hemos terminado. Y lo mismo con la localidad de El Ocho. Bien, claro, urgen las respuestas porque se viene el frío, ¿no? Porque ya comenzaron las heladas, hay gente que necesita comenzar de nuevo. También vemos que la gente también se está organizando por sí sola, yo he pasado por distintos barrios y veo que ya en grupos hay mucha solidaridad, grupos de gente que es constructora, que están ayudando a distintas familias, y bueno, con materiales que tenían o que les han donado, y veo que se están armando su casa, como para resguardarse del frío y demás, y no quieren dejar su espacio formada de mundo, y está bien. Sí, lo que pasa es que por ahí uno espera la presencia del Estado que sea más inmediata, Marisa, ese es el tema. Hay gente que no puede salir y reconstruir por sí sola. No, 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 yo digo lo que estoy viendo, que la familia igual nos está sentando a esperar a que el Estado actúe, ¿no? Veo que ya han empezado a construir su propia casita, más allá de que las respuestas nuestras sean en forma posterior, pues bueno. Y Marisa, entonces, eventualmente, aquel que necesite ayuda, que necesite algo, tienen una persona aquí que está en Lago Puelo, atendiendo justamente y completando este relevamiento que usted mencionaba. Sí, sí, nosotros, o sea, yo hoy no viajé porque estoy trabajando desde acá, desde la oficina, con la computadora, o sea, haciendo el trabajo en la oficina, y necesitaba quedarme acá por internet, o sea, en Lago Puelo se corta mucho la luz, y me sentaba, quiero terminar este trabajo como para ir redondeándolo, ¿no? Bien. Pero, bueno, la gente, tenemos un equipo técnico en la localidad de Lago Puelo, que continúa recorriendo, y en todos estos días vamos a continuar, que es que se cortó. Bien, y nos quedamos atentos. Marisa, quedamos a disposición. Bueno. Nos quedamos atentos a que aparezca alguna línea, alguna posibilidad para colaborar con esta gente, así que, bueno, cuando quiera, aquí tiene los micrófonos de Patagonia Andina. Bueno, muchísimas gracias, y buen día para todos. Igualmente. Bueno, dialogamos con Marisa De Luca, es la delegada del IPB de Esquel, bueno, tiene, obviamente, incluida también toda esta zona en su jurisdicción. Hicieron este relevamiento en El Ollo, en Lago Puelo, en Radal, las casas afectadas, más de 250 familias, pero bueno, hasta ahora, concretamente, de provincia, como para ver si existe alguna posibilidad o alguna línea de crédito, alguna posibilidad de que se reconstruyan algunas de las viviendas, hasta ahora, en concreto, no hay absolutamente nada. Gracias. Gracias.